Vamos al sector sur de la capital. Sin luz eléctrica, agua ni comunicación, se encuentran cientos de personas a pocos minutos de Santiago. La comuna de Paine fue duramente afectada por el terremoto y hoy suplican por ayuda. A sólo 40 minutos de Santiago, esta es la realidad. La escasez de agua los ha obligado a consumir el elemento de los canales de regadío, con los peligros sanitarios que eso conlleva. Son los problemas que hoy viven los habitantes de Águila Sura, Culego, Champa y Hospital, pertenecientes a la comuna de Paine, ubicados en el límite con la sexta región. La falta de agua, los problemas de conectividad y la ausencia de luz eléctrica los ha golpeado fuerte luego del terremoto. Esta zona rural cuenta con añosas construcciones de adobe, el que no resistió la violencia de la naturaleza. No hay igual, si adentro está todo deteriorado, todo el adobe, todo se cayó, todo se derrumbó, todo se fue abajo. Hay que botarlas, hay que demolerlas, si no se puede arreglar, no tiene solución de arreglo. A pocos metros se ubica esta iglesia, la cual se mantiene en pie de milagro, ya que toda su estructura se encuentra fragmentada y según los vecinos es cosa de minutos para que todo se desplome. Esta casa es otro ejemplo, el peligro de derrumbe acá es claro, pero a pesar de haberlo perdido todo, agradecen a Dios el estar vivos. En hospital, esta copa de agua se desplomó justo después del terremoto. Esta parte de acá, si tú te fijas, esta era una caseta donde se pagaba el agua, todo ese lado, todo eso era la caseta donde se pagaba el agua. Y el estanque reventó para acá, y aquí en este lado había una muralla, y como no halló por dónde escapar el agua, se reventó y pasó para mi casa, para este lado de acá. Lo peor de todo es que el agua se metió un metro ochenta adentro y todos nadando adentro y sin poder salir. A pesar de estar a pocos kilómetros de la capital, se sienten totalmente abandonados. Hasta ahora, según dicen, nadie los ha ido a visitar ni a ofrecer una ayuda efectiva. Cinco cuadras más al norte se encuentra la Villa El Esfuerzo, donde desde el sábado viven atemorizados por esta copa de agua que está a punto de colapsar. Podemos evidenciar que la estructura se desplomó sobre su propia base, lo que pone en riesgo las casas que se encuentran a pocos metros de esta verdadera bomba de tiempo. Tienen que salir porque se va a caer la copa y se va a reventar todo. Están toda la gente asustada. El alcalde ni siquiera ha venido a preguntar si estamos bien, si necesitamos algo. No tenemos ninguna solución nosotros. Estamos todos asustados. Que la voten luego, si la van a votar porque estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer. Estamos sin luz, estamos sin agua y ni siquiera se preocupan en el alcalde. Nunca ha venido aquí a hospitar a verlo. Hace tres noches viven en la calle, en este improvisado campamento y organizando ollas comunes para alimentar a las decenas de niños que ven con miedo todo lo que ocurre. Bueno, el problema es el frío, aparte de amontonado. Uno sabe que eso es inevitable en estos momentos. El problema que nos tiene más complicado de todos es esa copa. El problema es que no ha venido nadie, no se pronuncia, no nos dicen en una semana más, en unos días. Nosotros sabemos que todo el país está en caos, pero el problema es que la tenemos ahí encima. En Champa la realidad no es muy distinta. También sufrieron la caída de una de estas torres de agua. La escuela está destrozada, solo queda la fachada que poco le queda en pie. Los negocios están en el suelo y el adobe convertido en polvo. Sin embargo, estos ladrillos de barro no fue lo único que cayó en esta zona del país. Uno de los sectores que resultó evidentemente dañado luego del sismo es este cruz. Estamos bajo el puente en dirección a Champa, la autopista nueva, una autopista del Maipo, que nadie pensaba que iba a resultar así de afectada. Este puente claramente se puede venir abajo en cualquier minuto. Una nueva réplica del sismo que vivimos en la madrugada del sábado va a estar abajo toda esta estructura, por lo cual el riesgo es inminente tanto para los vehículos como también para las personas que se encuentran alrededor. Vemos cómo está totalmente destrozado. Acá hay partes del puente pendiendo solamente de un alambre. Y la realidad se repite en varios pasos sobre el nivel de la carretera. Grietas, pasos inhabilitados e improvisadas alternativas son la solución al peligro del asfalto. En Aculeo, lugar de residencia y descanso de familias más acomodadas, tampoco se salvaron de la violencia del terremoto, que por acá se sintió con toda su fuerza. Esta casa construida hace solo siete años resultó con un ala totalmente afectada. El dueño de casa debió correr con su esposa y sus cinco hijos para salvar su vida de los ladrillos y tejas que caían del cielo. Fue traumático porque no sabía lo que pasaba. Escuchábamos, estábamos en la habitación y escuchábamos ruidos que caían tejas, vidrios. Fue algo impresionante. El drama es transversal a las clases sociales en este sector. No importa cuánto dinero o cuán grandes eran las propiedades, todos están en el suelo. Adentro está todo destruido, está el techo caído, entonces la muralla está cortada. Entonces reparar esto, la verdad que hicimos un esfuerzo muy grande en el año 85. Ahí se perdió la mitad de la casa. Este era el comedor. El comedor, yo le diría que este era la parte más bonita de la casa. Lámparas que antes estaban a metros sobre nuestras cabezas, ahora están tocando nuestros pies. Lo que a simple vista no se ve desde el camino es esta realidad, que refleja la intensidad del sismo y los graves daños sufridos a pocos minutos de la capital. La comisaría del sector también es un buen ejemplo del drama que se vive en este sector. Lo único que se mantiene en pie es la bandera. Todo lo demás está en el suelo. Frente a esta imagen se encuentra una de las casas más emblemáticas del sector. La familia Letelier lo perdió todo. 180 años de historia en Aculeo que se fueron al suelo y hoy duermen al aire libre bajo los árboles, cuidando los muebles, los cuadros y todo lo que pudieron rescatar de las ruinas de esta gigantesca casona patronal. Entramos, pero si sentimos algún ruido, o salimos al patio interior, al medio, o al tiro para afuera. Yo no me accedo a meterme mucho, pero si quieren mostrar las cámaras, esas son dormitorios de alojado, de mi sobrino, cocina. De repente en las noches tú estás durmiendo en el parque y sientes ¡pum! Y son estas cosas que caen, que siguen cayendo. Mucho dolor. Mucho, mucho dolor. Muy triste. Es que uno no debe llorar porque sabe todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado, pero cuando hay este recuerdo de familia tan grande, te duele. Sin embargo hoy se encuentran felices por estar vivos, luego de observar los daños irreparables de esta añosa estructura. Agradecerle a Dios minuto a minuto. Vivo uno, vivo los niños, y saber lo que está pasando en el sur. Cuánta gente ha perdido, cuántos padres tienen hijos en las discotecas que hubo en Yo Llevo, y están sufriendo, llorando en este momento. Yo lloro porque me emociona de estar viva, viva con mis hijos. El trama no discrimina en este caso en la zona. Todos sufrieron y hoy intentan ponerse de pie, a pesar de que por dentro están totalmente derrumbados. La Municipalidad de Paine necesita ayuda, por lo cual ha dispuesto del Teatro Municipal, ubicado en la avenida de 18 de Septiembre en el centro de la comuna, abierto a las 24 horas para recibir frazadas, colchones, alimentos y todo lo que pueda servir en estos momentos a parte de su población, que hoy intenta sacudirse el polvo y levantarse de los escombros.